¡Hola Geeks! Hoy estaremos viendo juntos el tráiler de Avengers Endgame. No es algo que tenía planeado hacer, pero varios de ustedes me lo pidieron en el último video y me estuvieron mandando mensajes por varias redes sociales, así que creo que por la mitad de la población desaparecida voy a ser una excepción y hoy estaremos viendo juntos el tráiler. Así que vamos a comenzar, voy a poner plérico. ¿Está bien? Hey, Ms. Ponce, si encuentras esta grabación, no se siente mejor sobre esto. La parte de la viaje es la fin. Ok, Tony acaba de decirle a Pepper, ¿No te sientas mal? Y después dijo una frase súper deprimente. Just for the record, being adrift in space with zero, the promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out four days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. And it'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Ok, esta es la parte que no me cuadra del tráiler, porque Tony está atrapado en una nave espacial y dice que sin posibilidades de volver a la Tierra, pero me cuesta mucho creer que Matt Damon estuvo como un año o dos, él solo en Marte, cultivando papas fertilizadas con sus peces y me dicen que Tony se quedó sin comida y no puede hacer nada al respecto. No lo creo. Siempre es una sorpresa cuando Daniel hace exactamente lo que dice que iba a hacer. Los Avengers están viendo como una clase de diapositiva de todas las personas que creen que están perdidas y Scott Lang está entre ellos, también está Peter Parker, pero eso puede ser engañoso porque en el tráiler de Infinity War hicieron algunas retiraciones digitales para hacernos creer que Hulk iba a estar en esta película, así que ya no sé, no me da mucha confianza. Todos de nosotros. Hemos perdido amigos. A Nebula está aparentemente en la Tierra, entonces no le veo mucho sentido a que ella está en la Tierra y Tony no, porque si recuerdo bien, los dos estaban atrapados en Titan, así que... ¿qué pasó ahí? Hemos perdido parte de nosotros mismos. Hawkeye está de vuelta, definitivamente esta vez van a ganar. Es algo raro porque ya no tiene un arco, está aparentemente matando gente de aliens, no sé, con una espada. Me parece un poco deprimente porque el arco era su gimmick, era lo suyo. De todos los Avengers, Hawkeye es el único que tiene una familia tradicional. Según recuerdo tenía dos niños y una esposa, entonces por estadística al menos algunos de ellos están muertos. Todos nos preguntamos, oh, ¿qué pasó con los Avengers desaparecidos? Pero también la gente normal tuvo el trauma de perder a sus familias y creo que es como una parte extraña en el plan de Thanos porque quería ser un paraíso de todos los planetas con formas de vida inteligentes. Pero no parece una muy buena forma de comenzar. Si en un buen día en la Tierra nos estamos sacando los ojos, enojados y resentidos, ¿qué clase de paraíso va a ser? Este es el lucho de nuestras vidas. Bucky tenía que estar en ese dije, no pego. ¿Esto va a funcionar, Steve? Sé que es. Porque no sé qué voy a hacer si no lo haré. Como 10 segundos de robo. No estoy muy feliz con el título, Avengers Endgame. Creo que todos pensamos que iba a ser Infinity War parte 2. Endgame me parece muy coloquial o muy simple. No me parece que tiene tanto impacto como para el trauma emocional que nos dejó a todos esta película. Digo, hay una canción de Taylor Swift que tiene el mismo nombre y salió este año. No fue una muy buena decisión. Además que todos sabemos que a Taylor Swift le gusta demandada a todos, entonces, cuidado. Hola, ¿está alguien de casa? Este es Scott Lang. Nos conocimos un poco de años hace, en el aeropuerto, en Alemania. No me parece muy grande. ¿Es esto un mensaje viejo? Ant-Man, Ant-Man, sé que sabes eso. Es la puerta de frente. ¿Es yo? ¿Puedes bajarme en? Ok, tenemos el cliffhanger, que es Scott Lang, que llega a tocar la puerta de los Avengers. Y obviamente todos tenemos muchas preguntas, porque la última vez vimos que estaba atrapado en el reino cuántico. Digo, si ya salió una vez de ahí, ¿por qué no salir dos veces? Pero considerando el hecho de que todos los Pim Bandai están muertos, Scott parece muy alegre. Es un poco raro. Muy pronto, solo en cines y también en 3D, por supuesto. En general, sentí que este trailer es más como un teaser, aunque no tiene ese formato. Sentí que simplemente fue como para crear expectativas o como para no dejar morir el hype después de la tremenda impresión que nos dejó a todos Infinity War. Creo que para hacer un trailer oficial no tiene mucha acción o realmente no da mucha adrenalina, pero tiene varios factores interesantes. Y creo que, por supuesto, todavía hay mucho misterio con esta película y es difícil hacer un trailer sin revelar demasiado. Así que espero que después de Capitana Marvel, el año que viene, tengamos un trailer mucho más espectacular y épico. No tiene nada de malo, me gustó, lo disfruté. Obviamente quiero ver la película. No estoy feliz con el nombre, pero es lo de menos. Así que veremos. Esperemos el trailer número 2. Así que este fue el video reacción al trailer de Avengers Endgame. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, den un like a este video, comenten y compartanlo con un fan de los Avengers. Esto fue todo por hoy. Nos vemos muy pronto hoy.